Bueno, la verdad es que estoy por una parte muy emocionado y por otra la verdad un poco nervioso porque dentro de rato tengo que hacer el discurso, pero la verdad es que recibir el doctorado aquí en casa con mi familia, con mis amigos, con la comunidad, la verdad no puedo pedir más. Voy a explicar un poco lo que ha sido mi vida y explicar que lo que todo el mundo tiene que hacer es plantearse un objetivo que realmente sea un sueño para él y lo que tiene que hacer para conseguirlo. Hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que mantener. Lo que tenemos que mantener es entender los principios básicos. Porque si entiendes los principios básicos, luego cuando las cosas cambian, es fácil seguir entendiéndolas. Lo que sí que hay que hacer es enseñar más a pensar, a razonar, a cómo utilizar información que ya está disponible para construir cosas nuevas. Y esta mezcla yo creo que es lo que tenemos que enfocarnos a la hora de diseñar la universidad del futuro. Yo entré de becario llevo casi ya 40 años y la verdad es que he tenido la suerte de asistir a todo tipo de cambios. Cambios por cómo ha cambiado la tecnología, por la organización, cómo ha crecido el mundo. Y la verdad ha sido una experiencia súper enriquecedora que ha aportado muchas cosas en mi vida. He tenido la oportunidad de ir aprendiendo con todos los trabajos que he ido haciendo. Entré en HP en un momento de gran crecimiento, con lo cual pude ir cambiando trabajos, funciones, aprendiendo nuevos negocios. Y si hacías bien las cosas, como la empresa crecía, pues la verdad tenía esa oportunidad de crecer y esto ha sido un poco lo que ha marcado mi carrera. La oportunidad que he tenido de aprender de personas mucho más sabias que yo y el poder ir aprendiendo durante toda la carrera de otras personas realmente me ha ayudado muchísimo. Por una parte, todo lo que aprendí en la escuela, aprender los principios básicos técnicos de los que hablaba antes, el aprender a pensar, aprender a racionar, aprender a resolver problemas, todo eso sirve en cualquier momento de la vida. Y encima, en mi caso, conocí a mi mujer, con lo cual no solo me llevé a un estudio, sino que me llevé a una familia, con lo cual no puedo pedir más. Lo que más se echa de menos siempre es la familia y los amigos. Todo lo demás se puede reemplazar, pero nosotros además vivimos en California, que está un poco lejos, con lo cual la familia, amigos y el estar con ellos es lo que más se echa de menos. Hombre, la verdad, dentro de 10 no sé, pero hay tantos cambios ahora mismo en el mundo. Estamos viviendo un momento tan apasionante que espero durante un largo periodo de tiempo poder continuar manejando la compañía y llevándola en este periodo de cambio que es súper apasionante. Van a tener un impacto fundamental, mucho más grande que cualquier otro cambio tecnológico que hemos visto antes. Va a ser como si tuviéramos en nuestro oído una persona mucho más sabia que cuando tengamos que tomar una decisión nos vaya aconsejando que tenemos que hacer, que tenga todo el conocimiento del mundo a nuestra disposición. Creo que todavía hoy no nos imaginamos cómo es radical va a ser el cambio que vamos a vivir. Valencia, en general, dentro del mundo de la tecnología, tiene muchas oportunidades. Semiconductores puede ser una, pero sobre todo en todo el mundo del software y de cómo utilizar software en aplicaciones industriales y en aplicaciones ingenieriles, con el conocimiento y la formación que hay aquí, se pueden hacer muchísimas cosas y se están empezando a hacer.